Música El Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes defendemos y proponemos esta moción por los siguientes motivos Esta defensa ha sido elaborada por los jóvenes de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes y yo simplemente voy a trasladar en este plenario El Consejo de la Juventud es un órgano soberano que toma sus propias decisiones de forma democrática La petición de dicha moción a los grupos por parte del Consejo ha sido respaldada por unanimidad en la Asamblea del Consejo de la Juventud En Izquierda Unida tenemos un compromiso firme con la democracia y esta moción ha sido voluntad unánime de todos los jóvenes de la localidad a través de sus organizaciones juveniles Y a mí me gustaría recordar que en ese Consejo en esa Asamblea del Consejo de la Juventud también existen representantes de nuevas generaciones del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes y que han votado a favor también han votado a favor de que se solicite a los grupos esta moción me parece desde luego me parece chocante que los jóvenes o las nuevas generaciones de su partido nos pidan a Izquierda Unida que le representemos nosotros los representamos muy gustosamente pero si me choca si me choca hombre lo entiendo ya que ustedes no nos hacen caso los mayores que recurran a otras organizaciones que si les escuchamos Izquierda Unida apuesta por la continuidad del modelo si choca pero es que es así esa es la realidad si una organización política juvenil de su partido vota a favor de que Izquierda Unida entre otros pero Izquierda Unida también le represente a la hora de presentar una moción en el plenario pues es chocante háganselo mirar háganselo mirar de todas formas ahí en el despacho tengo fichas de Izquierda Unida muy gustosamente se las doy para que sus jóvenes si quieren se afilien a nuestro partido no tenemos problemas aceptamos a todos Izquierda Unida apuesta por la continuidad del modelo que hasta la fecha ha funcionado de manera excelente en lo que se refiere a la cuantía económica a la que hacemos referencia y por lo cual y por lo que se justifica esta eliminación de la subvención y los administrativos no reciben dicha remuneración económica solamente por gestionar el consejo de la juventud sino también lo hacen por algo que a nosotros nos parece fundamental como es la asesoría de jóvenes hemos de recordar que en la casa de la juventud había una oficina plan vivienda joven que ya no está ahí hemos hecho otro se hizo otro recorte de las de las más llamadas duplicidades que yo no las llamo así llamo competencias impropias y que los jóvenes como digo no solamente gestionan el consejo de la juventud sino que hacen una labor que es una asesoría asesoran a los jóvenes y a entidades juveniles y les informan de los diversos trámites y recursos municipales autonómicos y nacionales que los jóvenes y las entidades juveniles les demandan el consejo de la juventud de San Senado Reyes no sobrevivirá de la misma forma dando el mismo servicio sin unas tareas organizativas sin unos administrativos que gestionen las tareas anteriormente citadas ya que estos son los mejores conocedores de las actividades que se desarrollan en el municipio y así lo han decidido las asociaciones juveniles si esta moción no sale adelante supondrá la desaparición de las actividades del consejo de la juventud como las hemos conocido hasta ahora y la participación de los jóvenes en la vida pública del municipio se verá seriamente mermada es por lo que les pedimos a todos y a todas los concejales y concejales que voten a favor de esta moción muchas gracias señor presidente presidente